Yo te tiré el balón Y no hubo más juego luego Ya no se devolvió Yo te tiré el balón Y no hubo más juego luego Ya nunca más volvió Pues cógelo Cógelo Sin miedo, cógelo Y antes de que toque el suelo Ay cógelo Chúpate luego Siempre chúpate algo Pues cógelo Cógelo Sin duda, cógelo Y sigue chupando luego A ver si marca algo Vamos, Tito No, 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 no No, 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 no Pues cógelo Cógelo Sin duda cógelo Y antes de que toque el suelo Cógelo Y antes de que toque el suelo Cógelo 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 Cógelo